Derecho a la inclusión activa, así se llama el seminario que Gemma Zabaleta ha inaugurado esta mañana. Una oportunidad para analizar la reforma de la ley de la renta y garantía de ingresos y la situación del servicio de la ANVIDE que gestionará esta prestación ligada al empleo. La columna vertebral de esta reforma, el corazón de esta reforma, es la vinculación de las prestaciones sociales con la activación para el empleo. Avanzar, por lo tanto, en un sistema que, haciendo de la activación para el empleo la clave del sistema de garantía de ingresos, sea un sistema más justo, más solidario y también más sostenible. Utilizar el empleo, por lo tanto, como una pieza angular para salir de la pobreza por medio de estrategias activas de inclusión. Prevenir la pobreza entre personas son objetivos de la Estrategia 2020 de lucha contra la exclusión y de lucha contra la pobreza. Zabaleta insiste en que este traspaso a la ANVIDE supondrá un mayor control de la prestación, un sistema más justo, más solidario y más sostenible. ¡Gracias!